Abdelah El Asli jugaba al fútbol en esta pista de una plaza de Guadalajara cuando fue detenido por la policía. Tenía una orden de detención por estar en España de manera irregular. Le presentaron dos secretas y le pidieron la documentación. Como no tenía la documentación llamaron a una patrulla. Llegó la patrulla, los trasladaron a la comisaría. Al otro día fuimos a preguntar por él y nos dijeron que está expulsado, o sea que este tío ya no está en España. Pero poco después se enteraron de que estaba ingresado en el hospital y que se había quedado tetrapléjico. Sus amigos y allegados no entienden que ha podido pasar y dudan de que se autolesionara. Queremos saber, ese chico ha entrado sano y salvo. Terminó en el hospital y lo ve. Es lo que queremos saber la verdad. ¿Qué pasa a ese chico? ¿Qué le pasa? Todo el mundo, todos los paisanos quieren saber lo que ha pasado. Ha entrado con su propio pie y ha salido tetrapléjico. Cuentan además que era un joven tranquilo que no se metía en problemas. Nunca ha tenido ningún problema con él, ni con ninguno. Todo el mundo puede preguntarle aquí, hablar bien de él. Muy tranquilo, el chico aquí en el barrio, todo el mundo lo conoce, muy tranquilo. No se busca problemas, ni delincuencias. Desde UPyD han remitido un escrito al subdelegado del gobierno en la provincia, solicitando la información a ese respecto y han denunciado que no haya salido a la luz hasta ahora. Sí, bastante preocupación. Más que preocupación es también consternación e impotencia de ver cómo las autoridades, ante un hecho tan grave como este, han tenido, yo creo que se podría decir, la indecencia de no informar a la ciudadanía. La delegación del gobierno de Guadalajara ha explicado que Abdelael Asli se quedó tetrapléjico tras autolesionarse en la comisaría de Guadalajara para provocar su hospitalización y evitar así su extradición a marruecos.